Avanzamos, se llama el ratón vaquero, márquenle mi combo para que le sigan bailando a todos los niños de punta y talón y dice así ¡Tacateguela, tacateguela! ¡Tacateguela, tacateguela! ¡Pasela por el pasión! ¡Y ese ratóncito va con quecho o chiquecho! ¡Tacateguela, tacateguela! ¡Alelojáralo! ¡Agua, trae pistola, trae pistola el ratón! ¡Tacateguela! ¡Tacateguela, tacateguela! ¡Ahí quedamos el ratón vaquero, márquenos y continuamos con más de la música de Brasa Norteña!